hola chicos y chicas bienvenidos un día más al canal del canario gallego bienvenidos a grounded aquí estamos donde lo dejamos en el episodio anterior peñita ya sabéis que estamos construyendo haciendo un poquito de ampliación de base y antes de seguir vamos a saludar como siempre vamos a saludar al canal de voti y a hector vale que sois lo que los que me habéis dejado pues comentarios en el episodio anterior gente así que muchísimas gracias por vuestro apoyo y vamos al lío lo primero será beber y comer y todo esto estamos y igual continuamos hoy un episodio un poco de construcción no básicamente porque quiero hacer cositas nuevas voy a trasladar todo esto a esta parte de aquí vamos a sacar esto de aquí quiero hacer unos huertos para ver cómo funcionan que hay que hacer y así vamos al lío este momento nada tenemos que pillar pues hojitas verdad creo creo que se puede plantar en los huertos esto después vale voy a pillar unos cachitos de setas porque creo que se puede plantar de esto esto creo si no me equivoco a lo mejor estoy equivocado pero lo comprobaremos vamos a pillar hojitas ya sabéis me habéis dicho también me ha dicho hector que me haga la poción de carga vale es una poción para poder llevar yo más cosas pero no sé si combinado con esta armadura podemos llevar más cosas me hago una poción de carga de esas y lo probamos con esta armadura puesta así nos permite llevar más de ocho hojitas me decís podemos probarlo lo que tenemos los ingredientes vamos a mirar un segundito recetas y vamos a mirar cuál era la de pelusilla roca esta no es ir al señor protector fluida esta compensación de trabajadores que nos da más más fuerza la podemos hacer vale elaborar vamos a elaborar una vale no me la voy a tomar todavía vamos a atalar primero hojitas por aquí que nos hacen falta un montón de hojas de césped vamos a pillar por aquí las juntamos bueno aquí bastantes en el suelo verdad vamos a saltar por aquí vamos a tomar la poción entonces consumir y a ver si con esto ahora podemos llevar más de ocho diez hasta diez vale pues sí que funciona combinado con la armadura peña como podéis ver diez hojas encima vale dos más no es que sea para flipar o sea podríamos llevar dos más si no llevamos la armadura de hormiga podríamos llevar cinco siete vale pero combinado con la armadura de hormiga pues dos más a ver tampoco es que sea tal pero bueno ya sabéis nos ahorramos viajes al final lo podéis ver brutal gente que guapo bella me falta encontrar un montón de mutaciones y un montón de cositas eso ya no se será matando me falta encontrar un arma creo que hay un arma gente que alguien sabe cómo es que me lo haga saber creo que hay un arma que es como si fuese un mazo verdad un mazo con pinchos que no lo he encontrado pero no el mazo con pinchos de a ver si os lo enseño no es este mazo no es el garrote este de hormiga vale ni este tampoco la ramita de púas está tampoco vale lo voy a ir pasando para que veáis todo lo que tengo desbloqueado tenemos la ballesta que había que hacerla pero me pide seis plumacas de cuervo y no tengo no tengo ese tipo de no tengo ese tipo de arma gente desbloqueada a ver si va a ser matando a la a la a la a la hormiga madre eso tenemos que ir allí y mirar como que necesitamos para invocar la intentar matarlo que no estaría vale intentar matar a la hormiga gigantes a la a la brood mother esa y todo pillado hola qué te pasa loco tienes complejo de gusano pues venga vamos a acabar esto esto es simplemente una terracita para para seguir ampliando el terreno aquí o sea para poner los huertos y eso que quiero mirar a ver si compensa tener huertos y ese tipo de cositas vamos a poder plantar setas y no sé qué más algo más se podrá plantar pero de momento creo que setas no y estas hojitas ya duró muy poquito la poción también os lo tengo que decir ya se me ha terminado el efecto gente un poco es un poco chusto no ya podía durar media hora o así eso por ahí y esto por aquí vamos a depositar esto en estamino dejar esto por aquí y ahora aquí vamos a ver si podemos hacer una terracita o algo chulo no vamos a ver vamos a la ve y tenemos por aquí tenemos medios muros pero quiero la barandilla normal y corriente y tenemos que hacer esto los huertos estos nos hace falta carne pocha y ahora mismo vamos a hacer barandilla aunque sea de palitos esto es de cáscaras no hay de palitos dios es todo con cuerda vaya de ramita y barandilla lo hacemos de ramita mismo gente que más barato no pero esto es para escaleras o qué esto es para escaleras tú hola este no me sirve sería este no eso por ahí y ahí debemos dejar un hueco para continuar para allá lo vamos a dejar ahí mismo ahí peña necesitamos un montón de ramitas y cuerdas vale así que nada a pillar un huevo de fibra tenemos que pillar un huevaco de fibra la fibra podemos coger y picar todo esto queda sale un montón de fibra esto si lo taló ya no van a volver a salir más más hierbas aquí vale si talamos los tronquitos de las hierbas ya no vuelven a crecer es como que quitamos el spawn si lo dejamos vuelven a salir por si lo quitamos vale esto está bien por si te estorba aquí vas a construir aquí si no recomiendo que si os queda el material lejos evidentemente que no lo piquéis tendréis que ir cada vez más lejos más lejos a por material vale que lo pico porque bueno de momento pues tengo bastante material cerca vamos a darle al 6 y vamos a pillar esta eeeh dámelo ahí estamos pillar agüita para tener siempre en la cantimplora es la cantidad de cuerdas que me harán falta pero bueno voy a llevar bastantes fibras de estas y necesitamos ramitas ramitas de estas un montonazo así que el lío después podemos ir a la cueva esta que os dije que hay que romper una bellota que ahí no fuimos todavía me quedan torcha creo y podríamos ir a echar un vistazo ¿verdad? pero quiero dejar listo lo del huertete vamos a ver si hacemos huertos y luego iremos a echar un vistazo a ese inventario petado inventario petadísimo vale pues vamos a casa vamos a casita aparte se va a hacer de noche ¿vale? mira esto es el polen con esto se pueden hacer pociones y demás tengo armaduras encima que debería de tirar vale a ver estamos petadísimos deberíamos de guardar algún tipo de armadura voy a seguir poniendo por aquí a ver gente pide tres palitos cada una de estas no nos da ni pa' pipas ya no me llega ¿vale? y tengo que hacer un montón de cuerdas cuerdas a saco todo para cuerdas puede ser todo de golpe ¿verdad? en vez de estar así de una en una pero bueno podría tener una opción para craftearlo todo de golpe ahí estaría una, dos 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 nos van a faltar ramitas pero bueno ramitas ahora al librarnos de las hierbas ya me he quedado sin uuuh macho pues a por más igual aprovecho la noche para para esto ¿eh gente? y así cuando haga de día ya vamos a la cueva esa vale peña ya hemos dormido y de todo ¿puedo beber? ¿no puedo beber? tengo que vaciar todo esto que he venido ya pues como un viaje de hierbas de planchitas de estas pues para tener ahí voy a ir poniéndole esto por aquí esto por allá y esto por aquí y tenemos que hacer con más cuerdas gente cuerdas a full a ver si acabamos esto gente de una vez y vamos a explorar eso quería hacer los huertos y dejarlos ya listos con algo plantado ¿no? no me va a hacer falta la carne pocha vale esto ya estaría esto dos cuerdas dos cuerdas dos cuerdas dos cuerdas y dos cuerdas ¿vale? paso número dos los huertos están aquí vamos a poner uno por aquí no puedo centrar un poquito más que putada se queda un poco descuadrado ¿no? que putadilla así que putada L control left control ¿para qué? ah mira ya ves para ponerlo bien pero podemos hacer esto aquí no me deja ponerlo claro por la barandilla gente me cago en todo y este como lo quito de construir cancelar ya pero puedo hacer así no ¿vale? bueno no pasa nada lo ponemos lo más ajustado posible al borde y ya está ¡ay rata! déjame poner esto ahí está uno dos y ahí ya no nos va a dejar poner el tercero bueno ahí nos ha dejado pues tres ¿vale? en principio y esto necesitamos más cuerdas seis tallos cúpula de bellota tres vamos a beber y a comer que estamos en la B comer tenemos setas toca un poquito pues de construcción pues para que veáis como para qué sirve cada cosa ¿vale? iré haciendo este tipo de cositas en cada episodio para irlo gasteando todo ¿no? para ver a ver qué qué funciones tiene y demás voy a pillar hasta esto de aquí ya mira los brotes tenemos aquí un montón para acabar la barandilla un poco de suerte también tenemos más fibra por aquí no tenemos más brotes brotes de estos teníamos un montón al final aquí en casa venga es por ahí así vamos terminando la barandillita ahí está ¿vale? y aquí vamos a poner esto esto y esto los palitos me los ha cogido aquí del suelo palitos necesitamos un montón los tenemos aquí uno por ahí otro por aquí otro por allá este falta la carne pocha yo creo que yo creo que recordar que tenía carne podrida por aquí por el suelo por algún lugar de matar algún animal y tirar siempre ah mira aquí ¿veis? tenemos uno por ahí y probablemente por aquí por el suelo tengamos más que es lo suelo tirar y esto no se desaparece o eso creo tenemos más palitos y ahora no tenemos pues más carne pocha ¿veis la carne pocha para qué sirve? para hacer los huertetes ¿vale? y ahí estaría ¿vale? nos faltan las cuerdas muchas cuerdas y la carne podrida nos queda pues más carne podrida vamos a tener que matar algún animalito y dejar la carne pues que se poche por ahí aquí habíamos puesto carne colgada no y no tenemos ninguna carne pocha por aquí ¿verdad? por casualidad guardada ¿verdad? creo que no no va a ser esa mi suerte tiene pinta de que no vamos a tener que buscar algún insecto por ahí matarlo y guardarnos su carne y dejar que se pudre y ya está mira nos vale la carne del gorgojo este nos vale uno que anda por aquí el gorgojo es el escarabajito pequeñín este inofensivo si lo matamos nos va a dar su carne que voy petao de las fibras ostras tenemos un montón de comida aquí vamos a elaborar voy a tirar esto gente me da igual vamos a ver elaborar cuerdas ¿vale? cuerdas cuerdas a saco me falta veinticuatro cuerdas exactamente y tenemos ahora mismo diez doce doce pero quiero pillar esto que es alimento bueno bueno del rico ¿vale? las bellotitas ya que tenemos cuatro cachitos aquí que alimentan que no veas me quedan dos venditas debería hacer alguna venda más también pero bueno tengo las vendas y creo que tengo alguna poción de vida por aquí en el inventario me parece esta ¿vale? las pociones esas son para curarme vale peña venga vamos a ir a terminar alguno de los huertos ponemos algo a plantar a ver que nos dan ¿vale? voy a toda la fibra que pueda tengo el inventario petado tenemos que vaciarnos mucho el inventario para ir a esa cueva por si encontramos muchas cositas ¿no? no me acuerdo que encontrábamos ahí seguramente encontremos algún esquema eso seguro ¿vale? porque es una cueva y algún esquema o algo habrá de algo no sé ir a echarle un ojo porque a esa cueva no hemos entrado en ningún momento que yo recuerde así que vamos al lío vamos a terminar aquí estos huertos aquí necesitamos carne pocha ahí queda una cuerda en serie pues ya está ahí está ¿vale? solo nos faltaría la carne pocha tenemos uno terminado ¿qué podemos plantar aquí ahora? mira podemos plantar hierbas podemos plantar ¿veis? la seta entera esto se puede usar para talarlo ¿vale? lo talas y siempre vas plantando y lo vuelves a talar constantemente pues para sacar de esto y hacerte muros puedes hacer un huerto de estas setas para hacer muros y si no podemos plantar esto plantar creciendo en 48 minutos o sea en 48 minutos crece mira viene la mosca aquí a a pegarme pues vale gente vamos a poner nuestra armadura de batalla vamos a equiparnos con nuestra armadura de batalla esto es reparar vamos a reparar toda esta armadura que está tocadísima y nos la vamos a equipar y aquí vamos a dejar pues la de la de hormiga vamos a dejar la armadura de hormiga por aquí el casquito de luz igual me lo llevo no estaría mal llevárselo y vamos a depositar pues el resto de cositas por aquí como las hojas y todo lo demás vale vale gente tenemos la antorcha vamos a ponerla por la palita y vamos para allá vale nos vamos a esa cueva que creo que es aquella 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 es a 135 metros vale vamos a ir a esa cueva que la habíamos marcado de hecho y no nos acuerdo de ir nunca porque la marqué y pensé que era en alguna cueva mejor que ya habíamos estado o algo que haces pero como me llegas tío aquí a china ¿sabes? hola ¿estás tonto o qué? mira las moscas tío la pelusí mira esto nos da la carne podrida que nos hace falta eh hay otra mosca por aquí medio en tierra hola ¿qué te pasa? bueno le damos ¿qué le ha pasado? la mosca se ha metido bajo tierra ¿qué te ha pasado? vale vamos al lío esta es otra de la otra cuevita pero esa es muy pequeñita y es de hormigas y la que nos interesa es ah pues esta sí está marcada pues ¿cuál era entonces? aquella pues es aquella de allí esa de ahí creo es esa de ahí ahí tenemos que llevar un martillo de nivel 2 me parece para romper las bellotas creo que nos hace falta el martillo tier 2 puede ser o no o el de tier 1 llegaba ¿no? para las bellotitas vale pues con un martillo de tier 2 bombarderos aquí está el pesado este fuera bombardero me interesaba matarlo ya que estamos aquí la verdad la cueva está aquí abajo y por aquí hay un bombardero lo he visto la cueva está aquí gente vamos para adentro a ver qué hay aquí ¿vale? esta cueva nos faltó por explorarla aquí creo que está minado de larvas gente está plagado de larvas me parece aquí dentro vamos al lío y vamos allá tenemos que sacar gente un arma de una mano que ahora no tenemos pues habrá que pegar con el hacha no me he traído el estoque o sea muy mal por mi parte podemos haber traído el estoque ¿verdad? y podemos hacer una cosa y es equiparse esto y se nos quitan los problemas y ya está le damos a hablar cuatro gente y tenemos luz coño mira y una estación aquí y 500 defiende hola brutal ¿no? no me acordaba de esto registro personal he aislado la fuente de la irregularidad desde las partículas parece que son un derivado del proceso de encogimiento si ajusto la máquina para considerar su existencia debería ser la clave del proceso de desencogimiento expansión por favor trae las lecturas de los trazos de las partículas covalentes irregulares ese nombre va a volverse cansado mientras estás en eso cambia el nombre de todas las referencias a la partícula covalentes irregulares ciencia pura ciencia pura ciencia pura identificada requiere cocinar voltear o asar ninguno de esos categorización esa respuesta no está permitida de acuerdo con los estándares del código de salud para el manejo ¿qué es esto? ¿qué es esto? hola me revientan la vida gente voy a tener que pasar ¿a qué no me he traído la ropa de mariquita? pues me van a crujir ya os lo digo no me he traído la ropa de mariquita y me crujen aquí ¿tengo algo para analizar aquí? no dame chocolatinas que es comida pues me van a crujir aquí no digo más hay que andar con ojo hay que andar con mucho ojito aquí gente un montón de esto esto sí que me lo voy a llevar porque con esto mutación destructor de rocas hay que tener mucho ojo porque hay un mogollón de larvas no sé si lo han reducido porque esto esto aquí era muy hardcore era muy hardcore eso me acuerdo yo había había una manada de hay una larva de larvas de estas fuera amiguita no la voy a pelar lo que tenemos es un montón de esto el sombrerito este está de lujo la verdad a ver llevo la antorcha ahora en la mano porque al sacar el martillo me saca la antorcha vale lo he puesto como combinado no me voy a pillar más gente necesito ya sabemos dónde hay mira cantidad de rocas hay aquí y ya está hola y ya lo han cambiado esto no esto no era así antes dios vaya mierda de cueva yo recuerdo que aquí hay un sitio que hay agua creo en este lugar aguanta a salir tú esta fuera hombre que sales tú aquí no había un caminito por aquí había agua o algo de eso no ni hay ni un chip aquí ni nada menudo fail aquí 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 yo sabía aquí no tenemos lo del agua aquí el respirador así que GG tenemos el respirador pero tenemos linterna y ahí hay un chip aquí hay un fíjalo un esquema ¿vale? plomizo descubrí este esquema plomizo ¿vale? si hay algo más no lo sé podemos ir a echar un ojo igual se ve mejor en primera persona debajo del agua ¿verdad? mucho mejor ¿no? a ver si hay algo más tiene pinta de que no ¿vale? pues lo tenemos ya está ¿vale? hemos pillado otro esquema ¿qué será? no lo sé hay que ir junto a Burg y mirar a ver qué es lo que hemos conseguido otro esquema locos bueno vamos de aquí ya ya nos podemos quitar el casquito este equiparnos este y al lío bombardero está aquí le voy a meter vale no le he dado ni una vamos a quedar encerrado amiguete fuera loco sí señor aquí ahora tenemos la mutación del daño crítico ¿vale? parece que hacemos algo más de daño sí trabajo bombardero de hecho tenemos chinches apestosas mira de estas tenemos que matar 5 ah no la chinche apestosa es la cucaracha gente eso es mejor ir con la armadura de mariquita porque si no nos van a desintegrar me las piro vamos a casa a vaciar inventarios que estamos petados socorro y hemos encontrado a vosotros que emitan no sé cuántos esquemas saberán y qué objetos saberá pero imagino que todavía nos quedarán cositas por ahí ocultas eso segurísimo vale peña pues voy a vaciar ¿vale? vamos a vaciar el inventario que como podéis ver estoy petado de piedras de estas ahora y de todo estoy petadísimo locos debería hacerme más vendas porque no tenemos y esto ya va en los animales pelusillas y este tipo de cosas esto la pelusilla está blanca partes de bombardero esto esto eso por ahí eso por allá la antorchita esto que se estropee que nos hace falta vale pues ahí estaríamos esto que crece o no crece muy lento aquí nos hace falta pues el boiler vale la carne pocha podemos coger la carne este y tirarla aquí y ahí ya se irá estropeando ¿vale? cuando esté la pocha eso por ahí y vamos a ir a juntaburg ¿vale? a ver qué es lo que hemos desbloqueado qué esquema hemos conseguido ¿no? pues venga aquí estamos donde nuestro coleguita ¿tienes trabajo para mí? trabajo supongo que sí cazador de pulgones ostras ahora ¿no? aceptar escape vamos a hablar con este buen hombre otra vez le damos aquí si te intercambio un poco de ciencia tenemos 2300 de ciencia ¿vale? base fortificada conjunto de señales el sin miedo este que esto no sé qué es desbloquea una mutación que reduce el daño de caída las tirolinas ¿vale? estos son carteles escaleras techos de plumas base flotante esto es para el agua bases curvadas actualización de las sandalias de aleta para nadar más rápido bajo el agua receta de salpicón explosivo salpicón explosivo una bomba cubierta con una sustancia pegajosa se adhiere a lo primero que toca ostras es la granada que sabemos hacer pero pegajosa pues eso está bien para pegársela a los insectos ostras ya ves el brazalete inteligente escape ¿vale? que es una mejora para el módulo de escáner que le permite detectar otros escapes cercanos que no están acoplados a un humano mejora de parche una mejora para el parche de ojo que te permite reducir el costo en resistencia de los ataques eficiencia del vendaje de fibras mejora de la cantimplora tenemos que hay un montón de cosas mejora de la pala y bases de piedras bases de piedra gente 2000 me pillo lo de las bases es que las bases mola un huevo a ver tenemos ahora lo de las setas pero aquí lo tenemos que ir desbloqueando todo voy a hacer puntos 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 y luego ya veremos ¿vale? las tirolinas están pero son carísimas 7500 ¿vale? ojente creo que vamos a ir dejando este episodio por aquí el próximo episodio pues seguiremos construyendo un poquito más a ver qué es ir construyendo cositas que nos faltan e iremos a explorar un poquito también el mapa por ahí a ver si descubrimos alguna cosa nueva ¿vale? y nada gente ya sabéis si os está molando la serie no dejéis de apoyarlo con vuestro like suscribiros si no lo estáis para más contenido de Grounded y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego